Aunque me avienten los perros, chatita, ya estoy aquí Para llevarte conmigo como te lo prometí Mal hay a quien dijo miedo, si para morir nací Por ahí sé que unos gallitos te comienzan a cantar A mí son unos pollitos que empiezan a cacarear Si quieren comprobadito, se los puedo demostrar Chatita, por tus amores sé que me quieren matar No importa pero esas flores yo las tengo que cortar Y échale a Israel y arriba el rancho que no, pura novedad Y puro para adelante Primo Ulises, puro indiferente Ahora si vengo a llevar y te llame a ver quien dijo que no El que traté de impedirlo que llame a su confesor El que se me ponga enfrente tomando para el panteón Chatita, por tus amores sé que me quieren matar No importa pero esas flores yo las tengo que cortar Gracias por ver el Jong F 원ar